Tradicionalmente, el 8 de diciembre se arma el arbolito en los hogares de familias cristianas que conservan esta tradición y también desde la Municipalidad de Río Tercero se hizo esta propuesta, como se viene haciendo desde hace varios años, instalar un gran pino navideño en Plaza San Martín, en Plaza Central de nuestra ciudad. Para ello, desde el año pasado, la propuesta que ha encontrado la escuela o el Instituto Carlos Saavedra Lamas, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, poder realizar a manera de cierre y abordando, por supuesto, la lengua inglesa, que es lo que predomina en esta institución, un gran desfile con personajes alusivos a lo que ellos proponen como cierre de su etapa escolar. Este año, nuevamente, la propuesta encontró espacio y lugar. Miren, ahí está, el momento preciso en el que quedaba encendido el gran pino navideño que se puede visualizar desde distintos lugares. Allí vemos a Luciana Novarese con el coro que ha hecho alusión a distintos temas, villancicos y cantos que han estado acompañando esta jornada. Con el desfile de todo el personal que acompañaba a estos cientos de pequeños que en el nivel inicial y también en el nivel primario han realizado el gran desfilo, por supuesto, alusivo en este año a Disney, porque así lo era propuesto desde la institución. Con el desfile también de carrozas que han estado presentes, ambas veredas de la Plaza San Martín han quedado colmadas de personas que se hicieron presentes. Se estima, según lo que se ha comunicado esta mañana desde la Secretaría de Comunicación y Actos de Gobierno de la Municipalidad, en la persona de Luciano Camandone, que ha habido quizás 7.000 personas, o más o menos. Lo importante es la cantidad, la adhesión que ha hecho la gente de Río Tercero allí presente, viendo y aplaudiendo lo que es este gran desfile. Imagínense ustedes el tiempo que lleva a esta institución. Durante todo el año se ha venido trabajando, se han formado diferentes comisiones que han estado a cargo de lo que era necesario para concretar, para llegar a esta fecha con todo dispuesto. Los vestuarios, la participación de los padres que también han estado directamente incluidos en este proyecto, el personal educativo. Y allí vemos el despliegue en lo que es este gran desfile que acompañó y que culminó, por supuesto, con el encendido del árbol navideño, del pino de Navidad. Vamos a compartir algo de audio, por supuesto, para los que han estado en vivo, revivir y para los que no pudieron estar presentes, de lo que ha sido el gran desfile del nivel primario y del nivel inicial del Carlos Saavedra Lamas y también del encendido del pino navideño. Y el Hada Madrina, ratoncitos, Hada Madrina, con sus poderes y su varita mágica. Fuerte el aplauso para todas esas princesas y príncipes. Los ratoncitos también, ¿eh? Los ratoncitos, el Hada Madrina, la Cenicienta, el Príncipe. Una noche llena de magia, de magia y color. Ahí se va, Marcelo, subate, Marcelo, a los pececitos de colores con ese trajecito. Vamos, Moby Dick va a aparecer. Vamos, los pececitos también formando parte junto a Doris y Memo. Bueno, en el tiempo que también acompañó, estamos hablando del clima, dado a que por la mañana había caído un intenso chaparrón en la ciudad de Río Tercero. Este evento era al aire libre, estaba todo previsto. Estamos hablando del encendido también del árbol de Navidad. Y bueno, fue horas donde quizás se veía la posibilidad de que algo pudiera, pudiera postergarse o que no saliera bien. Nada de esto pasó. El tiempo acompañó de una manera maravillosa. Ha sido una tarde, una jornada muy linda con respecto al tiempo. Y la noche nos encontró así, con la plaza iluminada, con el pino navideño encendido, con el despliegue de colores y de la música presente a través de los villancicos. Y por supuesto, el desfile de carrozas, que mucho se ha perdido en la tradición de algunos lugares, donde era tan común hace tiempo ver el desfile de carrozas para distintas épocas del año. Y en este caso, poder retomar esto que es también cultural y que nos identifica, y poder estar allí presentes, aplaudir y pasar un momento sumamente agradable con una postal que ha quedado ya para estos días, hasta que comience la Navidad, cada noche pasar por Plaza San Martín y ver el árbol de Navidad completamente encendido. Así que felicitaciones porque ha salido preciosa la jornada, con el esfuerzo de muchas personas que han estado involucradas, y también los padres que han dicho que sí y han aportado a este proyecto educativo para que pueda salir de esta manera.